Otra clave que tambien ha dado un modo igual, ¿sabes? Para salir de un cuerpo asado. Es una del discernimiento. Durante el día va usted por la calle, por ejemplo, y de pronto se encuentra con un amigo que hacía muchos años no veía. Hermano, ya me quise a ti mismo a la revolución, pregunto si es mi mismo. Sea que estoy en el sal, sea que estoy en el índice, andaré fuera de mi cuerpo. Y debo estar quito con la intención de flotar. Es claro que si flotas es porque está en el cuerpo asado. ¿Qué tal usted va por ejemplo con la calle y de pronto se encuentra usted con un amigo que murió hace 20 o 30 años atrás? Más lógico, si este ritmo de yo a mi adorbe, que pregunte a mi niño, ¿sabes en el sal? Luego, dale un saldito y flote, porque está en el sal. Si va usted por la calle, por ejemplo, y de pronto se encuentra con una multitud de gente. Hermano, un poquito de rato. Hombre, no hay acciones logísticas, al final aquí ningún trabajo le cuesta a usted. Pregúntale a su hijo, ¿será que estoy en el sal? Seguida haga el ensayo, ve el salpito con la intención de flotar. Y flota esto que está en el sal. Perdón. Si usted, por ejemplo, pronto ve en una vitrina, trae en algún almacén, unos bajos estudiosos, trae, trae, chode, pregúntale las preguntas en el hijo, ¿está en el sal? Estas veces los estudiantes se han hecho las preguntas en el hijo, y al estar en el sal, resultaba que estaban en el sal. Estaban realmente en el sal. Se levantaban inconscientes, creyendo que estaban en el sal. De manera, hermano, se hacía aprender a discernir, a mirarlo bien, a discernir. Las zonas del sueño normal, tienen en los mundos internos con la conciencia dormida. Allí en los mundos internos, nosotros, los hermanos mayores, vemos a los carpinteros en cuerpos sales o carpintería, a los vendedores de productos mercantiles de sus almacenes, a los hombres de la rueda manejando sus carros o sus máquinas, etc. Y todos están completamente convencidos de que están en carne y hueso. Cuando uno le pregunta a algún amigo de ellos, ¿en qué plano se encuentra? ¿Dónde cree que está usted, amigo mío? Siempre le contestan a uno que están en carne y hueso. Y si uno les dice que están atrás, nunca creen, siempre se burlan. Si esas gentes despertaran la conciencia en los mundos internos, serían iniciados, serían iluminados, serían a los centros, se transformarían totalmente. Pero como a esa gente nunca se les ocurre hacer este ejercicio que estamos enseñando, vive siempre con la conciencia dormida. Si tú haces esta práctica durante todo el día, a cada minuto, a cada segundo, en presencia de una persona que hace mucho tiempo no veía, en presencia de un objeto curioso, en presencia de una multitud de gente, etc., etc., se hace ahí la pregunta. Es claro, hermano, que ese ejercicio se te graba muy bien en el circunciente. Y el resultado es que por la noche vos estáis haciéndote la pregunta en el plano de sal. Y claro, al hacerse la en el sal, pues entonces despertáis con diez días, ¿entendido? Es que lo que uno hace en el día se repite en la noche durante el sueño. Si tú te acostumbras a este ejercicio durante el día, pues es claro que durante la noche resultas haciéndolo durante el sueño. Y al hacerlo durante el sueño, pues despiertas conciencia. Y al despertar conciencia, quedas iluminado. Entonces puedes visitar los templos de la loja blanca. Entonces puedes invocar a los ángeles. Música 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 Gracias.